Y les traemos un regalo, este canto es especial para nosotros y habla acerca de Jesucristo, del Gran Maestro, así como nosotros y los testimonios que han dado los hermanos aquí, de que ya recibieron a Jesucristo como salvador personal. Este canto dice, el Maestro te llama, escúchenlo, espero que sea de bendición. ¡Gracias! ¡Gracias! El amor no es amor, sino viene del Señor, y la vida no es vida sin Cristo Jesús. ¡Gracias! Esta es la felicidad en tu triste corazón, que nos cuenta que no hay nada que te pueda dar la paz. El Maestro te llama, nos cierres tu corazón, que te queda la vida y salvación. La salvación, el Maestro te llama, en su sangre derramó, y no se quita el pecado de tu negro corazón. Pecador, no tardes más, tienes la oportunidad de dejar tu vida llena de maldad. ¡Gracias! El Cristo, salvador, abre ya tu corazón, no rechazas el regalo que te ofrece el salvador. El Maestro te llama, nos cierres tu corazón, que te quiere dar la vida y salvación. ¡Gracias! El Maestro te llama, nos cierres tu corazón, que te quiere dar la vida y salvación. ¡Gracias! El Maestro te llama, en su sangre derramó, para quitar el pecado de tu negro corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!